En horas de la mañana del miércoles 20 de junio, en la vía Machala, precisamente a la altura del lugar El Volque, las cámaras de este medio de comunicación pudieron corroborar un accidente entre dos vehículos, los cuales colisionaron aparatosamente entre sí, siendo estos un tanquero de placas IAG-134, que transportaba a Brea para asfalto con destino a la ciudad de Loja, y una camioneta Chevrolet Look DIMAX, color gris, que se dirigía al Cantón Piñas, que debido a la humedad de la calzada provocada por la lluvia, sería la causa principal para que la camioneta sea quien pierda el control, al tomar de mal manera la curva y vaya a embestir de frente al tanquero, que afortunadamente, gracias a una rápida maniobra del conductor, la tragedia no pasó a tener mayores consecuencias que lamentar, ya que además del susto los conductores se encontraban estables después del incidente, cabe indicar que los miembros de la Policía Nacional, acantonadas en balsas, acudieron inmediatamente al lugar de los hechos, y de esa manera se pudo restablecer el paso vehicular. Gracias por ver el video.